Final individuales, segundo campeonato nacional de El Salvador. Segundo set. Último punto para ganar. Uriel Canjura va a sacar. Christopher recibe. Gracias. Vamos, vamos. Lléganla a todas, lléganla a todas. Lléganla a todas. ¡Muchísima! ¡Ay, buenas! Esta es la final excelente del árbitro. Match won by Muriel Cajura, 21-14, 21-15. Final del juego, ganador, Uriel Cajura. Este ha sido el campeonato nacional, segundo campeonato nacional salvadoreño, agosto 2017. Próxima edición, diciembre. Transmitiendo para todo el mundo. Estas son las medallas. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!